Restaura todo en mi alma, sanas el dolor Redentor de mi, ayer, oh te, te destiré Creador del cielo, la tierra y el mar El mundo se alegra, te glorifica el rey Te glorifica el rey Te bendeciré Te bendeciré Por siempre, por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Y siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Por siempre Te bendeciré 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 La lucha, la lucha, mi alma y la felicidad Quiero decir, que viví en la felicidad Por siempre, que viví en la felicidad Quiero decir, que viví en la felicidad ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Por siempre. Por siempre. Amén. 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 Amén.